Una tragedia ocurrió esta mañana en el municipio de Acatlán de Juárez, donde un sujeto mató a su hija de 4 años y lesionó a su hijo de 7 años, con diversos disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en una finca ubicada sobre la calle Aldama, en la localidad de La Resolana, municipio de Acatlán de Juárez. En un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que abrió una carpeta de investigación en torno a la agresión, donde falleció el menor de 4 años de edad y resultó lesionado su hermano de 6 años. En dicho ataque, el agresor, quien resultó ser el padre de las víctimas, se privó de la vida con un arma de fuego. Al lugar acudieron policías municipales quienes encontraron a los menores en el interior de la vivienda. De acuerdo a las indagatorias, se logró saber que las víctimas se encontraban en la finca, hasta donde llegó su progenitor, y al entrar por la fuerza con un arma de fuego le realizó varios disparos. Posteriormente, el agresor se privó de la vida con la misma arma, por lo que una vez que llegaron paramédicos, confirmaron el deceso de la niña, así como el del masculino, y el niño fue llevado lesionado a recibir atención médica. La Fiscalía del Estado realizó las pesquicias conforme a los protocolos correspondientes para el esclarecimiento del caso. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevaron a cabo el traslado de los cadáveres al seméfo del área metropolitana de Guadalajara. La Fiscalía del Estado